Ahora en otras informaciones, en las enseñanzas durante el fin de semana, Monseñor Tatay resaltó que debemos aplicar en nuestras vidas las enseñanzas que Jesús daba a sus discípulos, como el crecimiento humilde de cada ser humano, la grandeza del reino de Dios y la unidad individual y colectiva también, así como la búsqueda del Señor a través de la iglesia. Aunque no les faltaba a las parábolas, un punto de interpretación por parte de los oyentes, lo cual era expresamente querido por Jesús, que en privado explicaba todo a los suyos. Ese en privado no significa que lo decían a unos pocos electos, no, sino que la palabra de Dios sólo germina en lo privado, en el interior, germinar, cuando brota, ¿verdad?, cuando la semilla empieza a desarrollarse, a salir de sí mismo, germina en el interior de las personas. Crecerá mucho, pero ahí empieza un reino nuevo. A regresar en Holonduras, tragedia. Dos niños mueren calcinados en incendio en una vivienda. Los detalles al volver de la pausa.